En estas jornadas de actualización en genetología tratamos el tema de que estamos detectando que en nuestras residencias en España está empezando a aparecer un nuevo perfil de residente que es un residente no solo con demencia sino que también con una base de enfermedad mental, frecuentemente esquizofrenias y demás. Este tipo de paciente que está emergiendo en las residencias supone retos adicionales, tanto a nivel social dentro de los centros como a nivel de proporcionarles un bienestar emocional y conductual adecuado. Este tipo de perfiles además suelen ser un poco más jóvenes que el típico paciente geriátrico con demencia, ya mucho más mayor. Gracias. 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 Gracias.